Con Lucas Jalviño, bueno, reciente incorporación de Almagro, flamante incorporación, bueno, bienvenido y de regreso al club, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Como te decía antes, este fue mi primer club como profesional, donde firmé mi primer contrato. Y, bueno, hoy después de casi 13 años, me vuelvo a encontrar con este club. Bueno, habrás visto, bueno, sabrás cómo estamos en la tabla, tal vez tuviste oportunidad de ver a Almagro, a pesar, bueno, conocés la divisional. Si bien venís de español, conocés la divisional, no sé, si habrás tenido oportunidad de ver a Almagro, bueno, esta primera etapa, realmente estamos muy entusiasmados con este segundo lugar que obtuvimos y ahora viene la recta final. Sí, sí, sigo mucho el fútbol, obviamente que nacionalmente también, porque fue donde más desempeñé toda mi carrera, así que sé que el club está bien, está en puerto de expectativa para el ascenso, así que, bueno, supuestamente, o mejor dicho, se va a tener que seguir de la misma manera que vienen haciendo las cosas, porque se ve que están haciendo las cosas bien, porque no es fácil estar en la posición que está hoy a Almagro, así que, bueno, me sumo a este plantel, ¿no? Y para acompañar y sumar desde mi lado. Bien, de acuerdo, bueno, un mensaje para los índices a Almagro, bueno, en esta nueva etapa, bueno, ¿y qué esperás y qué le dirías a ellos? No, obviamente que sigan con este entusiasmo que tiene, que le está brindando el equipo, que seguramente vamos a dejar todo para que, bueno, se pueda coronar lo mismo. De acuerdo, gracias y mucha suerte. Bueno, muchas gracias.